Hola amiguitos, ¿cómo están? Con más emoción, pues con más emoción Ya Uno, dos, tres, vamos ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Espero que vean Pero no tanta emoción, le pusiste mucha emoción ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Estamos en un video de... Fall Guys Estamos de vuelta con un video de Fall Guys después de que no grabábamos hace mucho, mucho tiempo Eh, ¿80 años? Por ahí Han pasado 84 años Más o menos Más o menos Estábamos entre colegio y un montón de cuestiones ¡Pero aquí estamos de vuelta! ¡Al fin! Me creyeron muerto, no, estoy acá Y aquí estamos de vuelta, pues para jugar Fall Guys Hoy el Ender Jugón ha estado jugando 8000 partidas de Fall Guys Ya se pasó todo el pase de estrellas Sí, miren, acá lo tengo a ver Ahí está Y desbloqueó todo ¡Todo el pase de estrellas lo desbloqueó! Así que... ¡Vamos a jugar! Vamos, ponle en... Ah, en dúos En dúos Va Y yo también voy a poner todo listo Y vamos ¡Uh! Espero no ser un lastre Espero poder pasar alguna partida Y que no tengas que carrearme tú todo el rato ¡Ay, ojalá! Es que cuando uno es terrible malo, es terrible malo nomás Sí, po... Sí, po... Esa Miku no la conseguiste por bueno, la conseguiste por plata No, mentira, yo me pasé todo el pase, yo me pasé todo el pase para sacar a la Miku No, mentira, cuando estuve la Miku no... Puse el pase de batalla y nunca lo pasé, así que nunca pude desbloquear la oficial ¡Por malo! ¡Por malo! ¿Por qué soy terrible malo, po? Uno tiene que ser fiel a su naturaleza Yo creo que eso es importante en la vida Sí, claro ¡Ya, po! ¿Qué nos toca? ¡Fiebre medieval! ¿Sabes qué? Cuando... La primera vez, cuando empezamos a grabar Folgais Estaba justo saliendo esta temporada la medieval Sí, pero ahora estamos en una temporada 8000 Después de como 3 años Así que... ¡Vamos, po! ¡Y vamos a jugar Folgais! ¡Vamos a jugar Folgais! ¡Eh! ¡Hay una copia! ¡Hay una copia! ¡Hay una copia tuya! Es que tu skin es muy poco original Tenís que tener skin que sea más original que nadie usa He visto muchas Miku, así que no... ¡Mentira, mentira, mentira! ¡Ya! Voy más adelante que tú Nah, estamos jugando en dúo, no en competencia en serio Voy más adelante que tú y ganaré la competencia Eso es lo que veremos Eso es lo que veremos, amiguitos ¡Mira! ¡Voy le voy ganando! ¡Vastuera, mentira! ¡Yo voy a ganar! ¡Woo! ¡Ay, no! Pasé por el puente equivocado ¡Ya! ¡24 puntos! ¡Ah, qué pelo que hice! ¡Me cambié de puente! ¡Me cambié de puente! ¡Ya, por favor! ¡Ya, clasificamos! ¡No lo reúnen todo! ¡No lo reúnen todo! Nada, si ya clasificamos Mira, quedamos terceros Gracias a ti El equipo malo Ahí está Quedamos Número 3 ¡Vamos! Top 20 Terminó el nivel Top 20 ¿Viste que somos bacanas? ¿Viste que somos... A ver con cuál es la siguiente partida Igual eliminan pocos en la primera Sí, sí Como que es muy difícil La de supervivencia ¡Ah, espera! Terminó el clip de juego ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Espera, sigamos No en la partida Y vamos a hacer un invento Ya ¿Cómo se juega? Jugando Si juegas Me gusta eso Ya tenés que posarlo aro Los dorados son los que más puntos tienen ¡Listo! No los jugaste, no Por malo Bueno, como estamos volviendo Estamos buscando formas interesantes de grabar Y yo pensaba que en la Xbox Se podía grabar ilimitado Pero no se puede Así que vamos a ver Para la otra partida Como se hace ¡Ya! ¡Helaro dorado! ¡Helaro dorado! Que soy malo Que soy malo No, no, me caí Pero tomaste el aro No, no tomé nada Me super caí ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Que se pueda ¡Vamos, que se pueda! ¡No, no, no! ¡Clasifica, clasifica, clasifica, clasifica! ¡Cuántas cosas clasificadas en esta etapa! ¡Ah! ¿Eh? ¿Cómo que 40 puntos? ¿Cómo? ¿40 puntos tengo que obtener para la cuestión? Sí, pues si en aquí Por la cuestión Imagínate ¿Cuántas llevas tú? ¡Oh, me empujó! ¡Oh, me empujó! Me empujó un terrible malo ¡Mira quién habla! ¡Mmm! Ya Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Vamos, vamos! ¡Uh! ¡Ya, un puto! ¡Vamooo! ¡Uh! ¡Clasificaros! ¡Uh! ¡Vamooo! ¡Oh! Se cayó Se ha caído Se ha caído Bueno, ahora que Fall Guys Está disponible para celulares Ha aparecido Harta gente jugando Lo cual es bueno para todos Y tienen como skins más Como No sé Son raros Es que hay un skin Que es Que te lo dan Cuando te metes A jugar en el celular Podríamos hacerlo Para que nos den La skin Ah, pero fea No me gusta Ah, entonces No hace falta Ah Sí Ya, vamos bien Vamos bien Hay un Stitch Stitch ¡Ay, se murió mi copia! Por suerte ¿Cuál nos toca? ¿Cuál nos toca? Todo rodado Sobrevive, por favor No Te lo suplico Jamás Jamás sobrevivir No Porque eres malo, ¿sabes? Así dicen Tu milco te cubre tu maldad ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace para no morir aquí? Eh, no morir, pues Ah, ya hay que irse moviendo así Sí, pues Oh, me cayó una fruta Me cayó una fruta Te digo el tiro Que me cayó una fruta Sí, sí, ya vi Ya caché Ya caché, ya Chuta, 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 chuta Chuta, chuta, chuta No Oye, me estaba agarrando Ah Te pasaste pa' malo Te pasaste pa' malo Te caíste Ahora todo depende de mí Ya, clasifica, clasifica Depende de ti 52 segundos 52 segundos 52 segundos 52 segundos Vamos que se puede Vamos que se puede Upa Cuidado, cuidado, cuidado Me caí de puro malo Es que a veces hay idea De puro malo hiciste la caición Casi me muero, casi me muero Pero aquí vamos Que se puede Ya 17 segundos 16 15 12 Ahí es hasta que se acaba el tiempo Sí En las etapas normales En las etapas normales Sí, pero No No Ahí, ahí No 1 2 1 1 Vamos Vamos que se puede Más malo que caerse en esta etapa Mira 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y el ender jugo Ya Papá ¿Sabes que te puedo matar? Ah Te puedo empujar Te puedo Hoy esta ronda final ¿Qué hay que hacer? Hay que agarrar la cola Sí Pero un equipo va a tener Dos colas El equipo que tenga las dos colas Va a ganar Ajá Ah, y es por tiempo O creo que es una cola Y por equipo Y le Y tienen que Yo soy re malo Para esta cuestión Ahí está Ahí está Ahí está Ahí Ahí Esa es la cola Esa es la cola La cola Necesito una cola Ahí vi una cola Ahí vi una cola Ahí va una cola Voy detrás de Ah, estamos los dos persiguiendo la misma Ya voy a buscar otra No, pero no No hay otra ¿Es solo una cola? Sí ¿No debieran ser dos colas? No, es una ¿O dos? Yo creería que hay dos colas en la partida ¿Ves o no? No sé A ver Ahí va uno con cola Qué entretenido Que hay una pura cola en todo caso Andan todos tetas Excepto el El Stitch Lo tomó El Stitch Stitch ¿Se cree que se va a escapar de mí? No Ay, mi Dios Ay Ay Ahora es la cola Este ¿Dónde estás, Stitch? Ahí está Ahí está Ahí está Te pillé, te pillé Te pillé Tengo la cola Tengo la cola Tengo la cola Tengo la cola Adiós Ay Ay No me duró nada la cola No Ay Ese, ese, ese Ese Tiene todo el brazo de la cola Sí, por una cola Yo te dije ¿Qué te dije? ¿Cuántas veces te tengo que repetir las cosas? Cinco Cuatro Tres Dos Uno No Casi le agarro la cola No Somos unos perdedores Ya Ahora juguemos una normal ¿Tú quieres competir? ¿Ah? ¿Quieres competir? Ah, esto te puso otra A ver, espera Espera, pero no pongas todavía la partida Que tenemos que arreglar la grabaciación Así que estamos de vuelta, chiquillos Después de un problema técnico Bueno Empecemos Ya, pues ahora vamos a jugar una partida Normal Uno contra uno, ¿no? Sí, te voy a ganar Ah, vas a perder Ya ¿Estás seguro de que quieres perder? ¿En público? Ya Eso lo veremos en el próximo episodio de... En el próximo episodio de... Abrao Fall Guys Ya Descubrimen... Descubrimen... Amiguitos Descubrimemos Descubriremos Amiguitos ¿Por quién votan? Lo malo que es el Ender Jugón En el Fall Guys No digáis nada, que he ganado Harta oficio Oye, que se demora en partir esta cuestión No tengo todo el día No tengo todo el día para esperar esta cuestión ¿Y por qué? Tenés que tener paciencia, po Hombre La paciencia no es lo mío Yo, yo, a mí igual no tengo paciencia Pero no me quejo Ya, vamos Vamos, vamos Que empezó la partida de la cuestión Vamos Acá Protis Paso por el Ponte Ah, estamos compitiendo, ¿verdad? Sí Estamos haciendo la competición Ahí está, ahí te veo, ahí te veo No, arruiné todo Arruiné todo Oh, no, la arruiné todo De hecho, creo que ni siquiera voy a clasificar Vamos No, me voy a quedar ¡Arruiné malo! ¡Arruiné malo! ¡Arruiné malo! Salte de la partida para que juguemos otra el tiro Ay, eres malo Eres terrible malo ¡Soy terrible malo! Ya, pero Al menos llega la final Resiste un poco Digamos que esa fue una partida de prueba Fue una partida de práctica Papá, vas a jugarla ahora y te vas a morir al tiro ¡Que den vergüenza en público! ¡En público que den vergüenza! Con 300, no sé, ¿en cuántos suscriptores? Con... Oye, sí, no sé ¿Cuántos suscriptores tienes ahora? Con 300, ¿no? No sé 300 millones ¡Aww! ¿Te imaginas que llegaron a 300 millones sin que no teniéramos cuenta? ¿Y eres Mr. Beast? No ¿Y no lo sabíamos? ¡Chan, chan, chan! He ganado una chorrala de plata El que gane esta partida se ganará un camión lleno de Lamborghinis ¡Aww! ¡Ah, chan, chan! Va a grabar un video así Un camión lleno de Lamborghinis lleno de Fistables ¡Ah, qué rico! Y los Fistables están llenos con dinero Y bañados en oro ¡Aww! Oye, se demora la cuestión, po Vista, si se demora mucho esta cuestión, yo ya no quiero jugar a esto ¡Ah! Los impacientes Los impacientes Ya se acomodó la partida y vamos, ¡hotia! Se está demorando mucho ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No! Pobre monito Todo lo que caen ¿Y cuándo caen al piso? O sea, ahora mismo estarían Estarían volando del espacio Los monitos Oye, salió una actualización de Minecraft Que actualizaron los Los rieles, los trenes y todo Oye, 331 suscriptores tiene el underhugado, ¿eh? Así que yo creo que con este video Vamos a llegar a 30.000 ¡Ah! ¡Ah! Oye, ¿y será? ¿Habrá que salir de la partida y entrar de nuevo? ¡Ah! Bueno, te decía que salió una actualización de Minecraft Que no he visto los detalles Pero vi que había gente haciendo locuras Con los carritos Con las vías de tren Que ahora Cada vez que pasa Por un coso de redstone O por un riel de esos que lo acelera Acelera cada vez más Entonces hacen una cuestión Como que gira, gira, gira Y salen volando Como montañas rusas Así que hay que probar eso Lo que no sé Es si es que eso está Solo en Java quizás O también en Bedrock Es que yo creo que Es que según lo que entiendo yo Van a actualizar más Bedrock que Java Tendría lógico así Que Bedrock Se esté actualizando antes Minecraft Java Antes yo creía que era grava Así como en la grava ¿Grava? El Bedrock sí me sentió ¡Ya! Ahora yo voy a ganar todo Y tú vas a perder todo ¿Dónde estoy yo? ¿Hay otro Miqui? ¡Oh! Esa es falsa, esa es falsa Te digo el tiro Te digo el tiro Que esa es falsa Yo soy la original ¿Era mujer? De noche Después de las 11 de la noche Te vuelves Miqui Eso Y hago cosplay Me va ganando ¡No! Me caí Me caí, me caí, me caí Yo también me caí Lo arruiné todo ¡No, no, no, no! Iba también Y lo arruiné todo Ya pero aún podemos clasificar Le pudimos Ah, me caí Vas a perder En la primera Y yo no te esperaré Seguiré jugando Todas las partidas Del Fall Guys O sea, que duras Mira, sí, ya llegué ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡A la meta! Yo voy llegando Yo voy llegando ¡A la meta! 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 16, 17, 18, 19 Y tú serías el 20 ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Uy! Oye, no, como que nos costó demasiado La primera Va a ser la primera ¡Está bugeado, está bugeado! Me hagan 5 Pro Tips para Ganar en Fall Guys Está bugeado, está bugeado, a ver Juegan celulares Con razón Se llama Lo Lolazo Vamos, Lolazo, tú puedes Te estoy haciendo famoso En el video del Enderjugón Exacto Y perdió Bueno, Lolazo, más suerte la próxima Ojalá ¡Una copia! Tienes que ver los videos del Enderjugón para Mejorar Ahí están todos los Pro Tips Hay una copia al lado mío ¿Habrá Fall Guys competitivo? Así como Torneos de Fall Guys ¿Te imaginas? Como el Mundial ¿El Mundial de Fall Guys? Si existe Pokémon ¿Cómo Fall Guys no? Oye, gran Nota de Nota La nota verde ¿Cómo se llama el chiquillo que ganó? ¿Qué es ello? Lo vamos a investigar Cuando termine esta partida Pero felicitaciones al chiquillo Que Campeón Mundial De Pokémon TSG Primer chileno campeón En el mundo mundial Sí, gente ¿Por qué está ahí parado? ¿Por qué está ahí parado? ¡Ey! ¡Eh! Me monté Ayuda ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eso, que te voten Que te voten ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! Que te vaya bien Adiós, adiós, adiós Se llama Aquí nuestra asistente Nos está comentando Que se llama Fernando Cifuentes Felicitaciones al Feñita Que ganó El torneo de Pokémon ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me-de-ci-dísimo! Hubo algo de polémica En el... Yo voy comentando así Como para amenizar La cuestión Hubo algo de polémica En el coso Porque había Había perdido Feña Una ronda anterior Y su contrincante Fue descalificado Por hacer un gesto Que no tenía que hacer Lo cual está bien El problema Es que Lo que algunos decían Así como Dándole color Color con la cuestión Era que Como el duelo Había terminado La sanción Tenía que haberse Aplicado En el Duelo siguiente Entonces No tenía que haber sido El Fernando El que pasara Sino que el siguiente Contrincante ¡Aah! Entonces ahí había polémica Pero El chiquillo El Ian Roth Creo que era el que El que fue descalificado Fue muy buen deportista Y como había mucha crítica Salió tuiteando Y dijo El Feñita Se lo merecía Así que todas mis felicitaciones Así que todo pasando ahí Se portó Como un campeón El otro también Diciendo que era muy menecido El triunfo Del Del Fernando Chileno Guanchume Sí Porque ¿Cuántos chinos ganaron? ¿Cuántos chinos han ganado? Estaba bueno ya No, no Pero no era el chino El que habló Estamos hablando de los Sí Pero Estaba bueno ya Que ganaron Nunca entendí ¿Esquivar? Nunca entendí Lo que había que hacer Esquivar esto Me pasa por estar pensando En otras cuestiones Ahora eres nuestra única esperanza ¿Cómo que tú? Tienes que ganar El mundial de Fall Guys No te conté Que está en la final Del mundial de Fall Guys Y que si ganas Te ganas Un año De Feastables Y viene Mr. Dist A felicitarte No, no parece No, no parece No, no parece No, no parece convencente No Morense Oye que famelos que empujan No, no, no Ustedes chiquillos En la casa No sean de los que empujan Si, si no El Ender Who El Ender Who Va y los mata Oh, chan, chan Oye, ya hay 3 eliminados Si, pero no se muere nadie Más hay alguien viéndome Estoy tenso Oh Te están mirando Te están mirando Ah, soy yo Soy yo el que te está mirando Ah, cuantas son Voy a mirar a alguien más entretenido Estoy mirando a Lois Melocotonazo Eso dice Sútil Que se muere, que se muere Es como una abeja cibernética Uno más ¡Vamos! ¡Malo! Así con la cosa, po Así con la cosa Oye, pero 4 no me has eliminado Se murió mi copia Y yo fui uno de ellos Yo fui uno de los 4 malos Se murió mi copia Se murió mi copia Vamos Eso Ya, ahora de la funa La funal La final del mundial de folgas O rascafando Fandos O rascafangos ¿Por qué esa? Vamos a ver Au ¿Qué te pica? No Que 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 estaba moviendo la cabeza Y Ah, por el pelito corto Chuta Golpe del Kraken Ah, ya está en la final Está en la final Ya, si gano esto ¿Qué gano? Si ganas esta Te ganas un suscriptor ¡Vamos! Eso Todos los suscriptores Son valiosos Y son lo mejor del mundo Exacto Yo los quiero Ya Clasifiquemos por favor No como la otra vez ¿Te acordáis? Dorine Ya 3, 2, 1 ¡A pelear! Ay, cuestión Ah, ya se murió uno Ya se murió un malo A ver ¿Dónde va a votar esa isla? Yo me quedo acá tranquilo Está en Creation Wayson Mientras no me empuje nadie Estoy bien ¡Harto fome de tu partida! Oye, ahí parado nomás Igual ya se murieron dos ¡Se murieron dos! ¡Se murieron dos! Yo voy a sapear a la abejita de nuevo Ya, ¿y por qué no a mí? Porque te estoy viendo en la otra pantalla ¿Qué gracia tiene verte en dos pantallas? Ah, bueno, tienes razón Qué puta penta ¿A cuál otro? Esas dos islas Yo me quedo de la más tanque Wayson Me encuentro fome esta Para ser final Me gustan más las otras Donde hay que como que caer O pasan los palitos Y te botan Esas que van girando Las cosas A mí me gusta esta Que igual Es que se pone más intenso Cuando salen los 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 tentáculos Ahí te mueve más ¿Cuál es la otra? Está ahí me estirando, ¿no? Esa Esa Yo tampoco Oye, están todos en la misma Están todos parados Haciendo nada Ahí hay dos Que se están Que están uno Arriba del otro Hice gran trabajo ¿Y eso cómo se hace Para subirse arriba del otro? Le pregunto a alguien Y te lo hace Ay, apareció ¿Para dónde? Acá Chuta Y en la otra también Uy, pero esos no se mueven Oye, pero hay una técnica Que es saltar justo Cuando va a pegar la cosa No Creías que estabas a salvo Pero no Te moriste en la segunda En la segunda Así que No me vengas a hablar Mirá, eres tan malo Que ya no te sube el nivel Nada, porque no será Porque estoy en el nivel máximo No, es de puro malo Ya De puro malo A ver si ahora ganas A ver si ahora sí te volvís bueno Ya Ahora no te voy a dar ventaja Como antes Ahora no me voy a dejar morir Como lo hice antes Ah, ¿no te dije? Ya ¿No te dije que morí a propósito? Sí, claro ¡Claro! Eso hice Morí a propósito Ya jugué de verdad Quiero verte Lo voy a pensar Te voy a decir Después que pierda Te voy a decir Si perdí en serio o no Ya Ya Esta Easy Difícil No, Easy Peezy Easy Peezy Para mí son todas Easy Peezy ¿Seguro? Easy Peezy Eso Easy Peezy Para ser malo Ya Acá vamos a quedar Primero ¿Dónde estoy yo? Está Al lado tuyo Mira Ah, está mal lado Está mal lado 3, 2, 1 ¡Woo! No estamos en equipo ¿Cierto? Estamos competiendo Sí, estamos competiendo Estamos haciendo la competición Exacto ¿Te vale ser un buen ojo? Yo estoy competiendo Con alguien Bueno al menos Uy, esto ¿Qué cosa? Ay, ay Me caí Ah, qué bueno Yo estoy competiendo Con el que va primero Uy, ya hice la caición Me caí Me caí Me caí Ya vamos Estoy de vuelta Estoy de vuelta ¿Dónde estás? Ay, ¿y aquí? ¿Cómo se pasa? Ah Yo voy primero Voy primero Voy primero Ay, no El atajo Oye, pero yo no caso Nada a esta etapa Sí, papo Sí, papo Sí, papo Sí, papo Sí, papo Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Vamos, ¿qué se puede? ¡Primero! ¿Quedaste primero? Sí, papo Ah, terrible Más malo que quedar primero Mira, mira Ahí, ahí En eso Quédate en el rayito Y te vas a ir volando Ahí No, quédate en el espacio ¿Qué? No, mira Hay que Devuélvete ¿Qué? ¡Devuélvete! ¿Qué? Sí, sí Ahí Bueno, ya no está No me voy a cascar ¡Uh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Salta! ¡Salta! ¡Ahí! 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 ¡El protip! ¡El protip! ¡Debiarte yo caso antes! Mira, ese está al principio ¡Ahí! ¡Me imagino a ti ahí! Todavía no puede salir A ver Aquí estoy Que se llama Gloria ¡Vamos, Gloria! 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 ¡Vamos, Nitidez! ¿Qué es eso? Vamos, Sanitrex Sanitrex Vamos, Mor... Mon... Mon... Mongral 2001 No, solo faltan dos Solo faltan dos ¡Si puedes ser tú! ¡Únete! ¡A nuestro equipo! No, que esto estaba más adelante Eh... Pero quizás se cayó Sí, pero hay 2 points Hoy cuando yo pasé no estaba en esas plataformas ¿En serio? Ah, eso... Es que eres tan malo Eras tan malo Que se espantaron Jejeje Dije, no, este es malo No se merece las plataformas Ay, así se cayó ¿Qué está haciendo? Oye, ya, pues lleguen a la meta, pues Ese... Pum, terminé la práctica Primer puesto Tú en el top 50 Es mucho mejor ser top 50 Que ser primero Porque el primero Es solo uno Y el top 50 Son 50 ¿Te gusta mi lógica? No ¿Qué estás haciendo con el control? Así se paró la grabación antes Eh... Perdona, mijitos Adiós Pum Ya Sobrevive, por favor No quiero... No quiero terminar Mal por ti Ya Superbola Atlántica ¿Y ahí qué hay que hacer aquí? Eh... Tomar las bolas y matar a la gente Ah, ya, es sobrevivir, no Sí Ya, me parece Ok, yo voy a matar Pum, pum, pum Mira, así Tomas la bola Lo tiras Y matas a alguien Ah, y es no caerse, ¿verdad? O sea, si me caigo Muero al tiro Exacto Muero así para siempre Y... Pum, pum, pum ¡Noooo! ¡Noooo! Oye, ahí se me fue eliminado ¡Ay! ¡Ay, no! Ahí no, ahí no ¿Te caíste? No, pero venía una pelota No, 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 no ¡Noooo! 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 ¡Me morí! ¡Tame, me morí! ¡Noooo! 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 ¡Somos terribles malos los dos! ¡Ay, es que me morí porque... Porque si estaba viendo a ti Estaba atento a tu jugada Son malos ¡Noooo! Volven a la partida Ya, vamos a una en dúo, ¿sabes? ¡No, porque perdí! No, pero si la de tu dos la ganamos ¿O no? ¿La perdimos? ¿La habíamos ganado? Ya, pero llegamos a la final Por lo menos ¿Llegamos a la final? Sí, llegamos a la final ¡Ya sí! ¡Ah, roba la cola! Hicimos la munición en la final Y tú no fuiste capaz de conseguir la cola Por eso perdimos Papá, ¿sabes que los juegos son trabajo en equipo? Cuando ganamos es gracias a mí Y cuando perdemos es culpa tuya Así funciona la cosa Siéntate aquí para que te capte bien el micrófono No Así funciona la cosa Ya, no te mueras No te mueras Esta es mi etapa Pues esta es mi etapa ¿Acá cuántas veces he quedado primero? ¿Unas doscientas? El pro El pro Sí, po No como tú Ya Esta es mi etapa Aquí Vamos a hacer la triunfación ¿O la munición? No Vamos a hacer la triunfación Porque somos los triunfadores ¿Qué es eso? No Los que hacen la triunfación Voy perdiendo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Oh, me empujo ahí Qué terrible Uno va tan bien y te empujas Me empujó alguien terrible malo Me empujó Un nub Un nubazo Pobre esa persona que te empujó ¿Y no será tu compañero? Oh ¿Es esto una trampa? Chan, 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 chan ¿Es esto un sabotaje? 25 puntos para el equipo Boing Boing Ya, te estoy viendo Boing 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 ¿Y aquí? ¿Dónde está ahí? ¿Y aquí? ¡Boom! ¡Boom! ¡Soy el lejos! Estamos muy atrás, ¿no? Oh Pero yo creo ¿Cuántos equipos pasan acá? Uno, dos, tres, cuatro Yo creo que todos No, no Igual eliminan a poca gente acá Los más malos pierden O sea, tú ¿Perdón? ¿Reverso? ¿Ese era mi agua? Yo estoy tomando todo el rato esa agua Mira, tú no has tomado la otra No, yo había tomado esa Bueno, estamos compartiendo la agua Nada más que mira Si yo estoy aquí Y tú estás allá Y ese vaso está aquí Y el otro está allá ¿Cuál crees que sería mío? ¿Y cuál sería tuyo? Ese es tuyo Ese es mío Ah, claro Y que está más lejos Sí Tengo que pasar por arriba tuyo Para tomar mi vaso Sí, ya Pero no hablemos de vasos de agua Estamos en Folkai ¿Te acordás? Cuando botamos el agua Y nos reímos ¿Qué estábamos jugando Folkai? No, estábamos jugando Gambis Y yo tomé agua Y me salió agua por la nariz Ah, me salió por la nariz Por Dios ¡Qué recuerdos! Sí, después de ese video Fue como hace cinco años Más o menos Ah, la última vez que grabé Tenía ocho, nueve Ahora tengo once Ah, ¿cómo crecen? Voy a ¿Cómo crecen? Y uno siempre se mantiene Eternamente joven Y voy a tener pronto dos Ah, falta poco Falta poco Para hacer la cumplición de años Ya, ¿qué nos toca ahora? Caño Ah, esta es la que me morí yo Sí O sea, digo Esta es la que me maté a propósito Para que tú pudieras seguir Para que tú pudieras brillar Sí, claro Porque no quería opacarte Entonces dije Bueno, ya Mejor Me dejo perder aquí Es que yo soy tan bueno Que intento perder Pero el juego no me lo permite Es tan bueno que si tú perdieras El juego se muere Entonces te obliga a ganar No, no, no No Te pasa Te pasa Yo estaba Eso no se hace Eso no se hace Yo estaba de lo más feliz bailando Y nunca me imaginé Que recibiría una traición De tan cerca Nunca me lo imaginé Ah, ¿verdad que eran dúo? Te saboteaste solo Yo creí que era el Yo no tuve hijo para eso Qué terrible Qué terrible traición Pero fue bacán Fue bacán Ni Betty Fue traicionada tan feo como yo Ni Don Armando Con Mario Calderón Hurdieron una traición Tan fea Como la que me hiciste Ay Ay, ay, ay Solo espero Que tu traición No nos cueste la victoria El primero En primer lugar Va con 160 Yo voy con 80 Nosotros 86 Pero no somos los últimos Parece que en el otro equipo Ya se murieron los dos En el último equipo No ¿Ves lo que lograste? ¿Ves lo que lograste? Es que pensaba que estaba jugando el normal Y dije Ah, sería bueno mostrar A mi papá Ya Una partida más Y se acaba Para siempre Se borra Se borra el canal Del Ender Jugón Y no volvemos No volvemos a grabar En 3 años más Oh, sería bueno Para mantener la tradición Yo digo así como Para mantener nuestras costumbres Podría ser un canal Como el Cometa Halley Que pasa cada 70 años Ay, igual están Hola amiguitos ¿Cómo están? Espero que estén bien Estamos en un video de John Lice Con Estamos en un video de Minecraft 2 Eso Y vamos a jugar La actualización De los cohetes Y la Ah, este Esta Mira, ¿sabes qué? Acá yo tengo Aquí yo activo mi Q No me sigas No me sigas Porque si no Te vas a matar Te vas a morir Ah, y esta es con Con una cosa que nos bota Sí, pero Yo tengo un protip acá Ah ¿Y cuál es el protip? Dímelo Antes que se acabe todo Ahí Te quedas acá Mira Ah, ah, ah Uy, me caí Me caí Mira Te quedas acá Ay, te quedas rebotando Por siempre No Aparte Que si te mueres Eres re malo Qué buen tip Qué buen protip Te mandaste Ya, juguemos otra Que no se ríen Para nada Somos pura agua Juguemos una normal O No Si está una escuadrón Tenemos que ganar Una en escuadrón Ya Esa es la ley La tercera es la vencida Eso me gusta Eso me gusta Ahora La treinta yava Es la vencida La novecientos Van a ser las cinco De la mañana Y va a ser la vencida Ya ¿Cómo? 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 Es que está ahí con Tycoon 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 Estás con debufo De compañero Además Sí Estás con nerfeo Tú no me ayudas Tu compañero Te nerfea Es que eras demasiado pro Entonces el mundo Me mandó a mí Para equilibrar El juego Si O si no Sería injusto Para los demás Sí Exacto Exacto Pero tú Te hiciste un arma Muy pobre Y empezaste a ganar Siempre ¿Tú podemos ganar una partida Solo conmigo? No, si he ganado Pero creo que como Dos veces ¡Vamos! De hecho El día que compré Esta skin de Miku Gané Me trajo la suerte Al tiro Compré la skin Y gané La primera partida Ah, me acuerdo Que yo Desbloqué El logro De ganar 20 partidas Ah, el logro De platino Exacto Acá hay un proti Ay, ¿por qué? Mira, acá ¿Por qué no puedo subir? No lo hagas Te vas a morir Ven Estás último ¿Estoy último? Sí No, 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 no Por ponerme a esquivar La cuestión Quedé último Yo voy mal Hice la ultimación Voy pésimo No, voy a perder Vamos a perder Nos vamos a morir En la primera otra vez Ya, sí Ah, mira Vas adelante mío Nos pusimos Terrible malo Ya Papá No vengas más A mi mundo Vamos 15 puntos 15 puntitos Y el Ender jugó 9 puntitos ¿Cómo quedamos? Quedamos 11 14 14 ¡Oh! ¡Pasamos! ¡Pasamos! ¡Por lo menos pasamos! Pero quedamos top 50 además ¿No quedamos? Aunque nos esforzamos por perder Ganamos igual Exacto Solo quedan 12 escuadrones El Eros del Analizador ¡Está afuera! ¡Está afuera! ¡Está afuera! ¡No! Esta es mi pista favorita para perder Ya, por favor, sobrevivo Protégeme, señor Con su espíritu Protégeme, señor Con su espíritu No sé cómo sigue Yo tampoco ¿Dónde estoy yo? Ya mira, acá Muévete para los lados nomás Donde están las cosas para esquivar Y te quedas quieto, ¿ya te enseñé un po, no? Porque No, te van a botar Me van a botar Me están botándome Esquiva las cuestiones, ven conmigo Acércate a mí, mantente al lado mío Me están botándome, oiga No, me están botando Ya Estoy seguro que acá te vas a morir Así que Me despido de ahora No, me están empujando No, 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 no Acá, mira Cuidado, cuidado Cuidado acá Cuidado acá Cuidado acá Uy, que me recaigo Cuidado acá Ya, ven, 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 ven Acá ¿Esto es acá? Sí Sí ¿Y ahí queda más todavía? ¡Queda más todavía! Yo creí que ya iba a terminar Esto es una tortura Es una tortura Ya, me mantengo acá Y pum No, no, no Pasé Yo sí pasé Pasé por abajo Vamos, Clasic A mí me hizo así Y me devolvió para atrás No clasifique Pudimos haber quedado con más puntos No, no Ay, estás difícil No, en realidad no Yo soy buena en esta Obvio Eso sí, antes había más gente Habían como 64 Ahora son 32 No, pero me acuerdo que antes Así en las primeras temporadas Ah, en las partidas Sí, porque antes eran más Pero ahora es más fácil encontrar partidas Porque antes como las partidas eran de muchos jugadores A veces pasábamos harto rato, ¿te acuerdas ahí? Cuando decíamos Ahora Verdad Ahora Y salía la canción y Oh, no ha pillado ni uno No ha pillado ni uno El oro, el oro, el oro Oye, pero está bien Hay como mucha gente aquí Mucha gente hay aquí Estoy buscando al oro No, para pasar No, no, no Ahí pillé uno Ahí pillé uno ¿De oro? No Uno normal Ahí hay otro normal Vamos Yo voy a tomar el de oro 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 ¡No! Me lo robaron Oh Vamos El de oro Toma el de oro Tomaste el de oro Eso Siete puntos para el equipo Uno más Por aquí Oh Perdimos Tejimos la perdición Somos terrible Vamos Ya Ahora sí Uno más Uno más Uno más Vamos a ganar Vamos a ganar Ahora sí Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a hacerle la ganación Vamos a hacerle la ganación Ya La última La última De la última Y así Perdemos Cachetán Cachetá Oh No Acá Este es un canal Libre de violencia Hacia los animales ¿Quién dijo Que nos íbamos a pegar A nosotros? ¿Quién dijo Que le íbamos a pegar A los animales? Oh Chanchanchon ¿Quién dijo? No No Gente No Ya ¿Qué hay que hacer aquí? Turbo Topocán Solo vamos a quemar 50 colegios Hay que llegar hasta el final Nomás Aquí somos secos Para esto Somos secos Para esta cuestión Ya Si ganamos Celebramos En el canal Me agarraron Me agarraron Me agarraron A los malos Lo agarran Al que no se murió ¿Por qué lo agarró El amigo? ¿Por qué lo agarró? El compañero El compañero Además son Unos meñiños Unos meñiños ¿Cómo vas? Mal Mal Como cualquier malo Liria No yo voy Mal de hecho Ya me tomo el atajo Me tomo el atajo Me tomo el atajo Toma el atajo No el atajo ¿Cuál es el atajo? ¿Cuál es la atajación? Espera Calca Calca Salta 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 ¡Wow! ¡Chill! ¡Ya está el atajo! ¡No sirvió para nada tu atajo! ¡Mira! Te falta Te falta Calata Para llegar Calata Trece puntos Para el equipo Veintinueve puntos En total ¡Vamos! Cosos No sé No te llamas No te llamas No, espera Este es principiante No, no tiene skin Yo tengo el skin Del final del pase Tú ni siquiera Tienes un nivel 2 Vamos Eirene Punto Ocn Vamos ¿Tienes el pase? Just Hinn No, no tengo el pase Ay, qué malo No Yo soy muy pebre Para tener el pase Clasificamos Porque tampoco Tiene nada Muy interesante El pase Ojalá que el próximo Sea más Al chatení A mí me gusta El dinosaurio Es que creo Que pongan Una actualización Bacampo O sea No han puesto Actualizaciones Oh, te imaginais Salir una actualización ¡Lascafangos! Es mi favorito Ay, te pegué Podría salir Una actualización De Minecraft No, collab 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 ¿Cómo le dicen? Un collab De Va a seguir Un Fall Guys Cuadrado Como el Kirby Cuadrado En el Smash El Kirby El Kirby Cubito Ah, estamos En la última fila Pues no importa No importa Nada es Oye, se ha ganado Como Mil veces No sé lo que voy a decir Ah, te tomaste el atajo Si yo soy un pro Ah, pues yo me tomo Todos los atajos De los pro Todos los atajos De los pro Me tomo yo O de los malos De los pro malos Ay, no Ay, no No ¿Qué pasó? ¿Te caíste? No, ahora me tapas ¿Qué pasa aquí Si el viento te tira Para atrás? No Ay No, ahora me tapas Por favor Así con los malos Ay, ¿por qué no puedo Pasar aquí? Ay ¿Sabes qué? Muérete Ah Voy a hacer todo lo que se me plazca Ah ¿Sabes qué? No te voy a ver Ah Este le va mejor al menos Ah Porque ¿sabes qué? Quiero ver cómo mueres Ah Oh My God, my God Uh 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 Nya 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 No 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 Iba también No ¿Por qué no sube? Tapia del fango Si señor Tapia del fango No Voy a hacer la murición Ay, el fango Si te caías te morías Oh No 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 Somos terribles malos Ya Eso fue todo No logramos nada Estoy decepcionado De mi papá Ah Pero va que Uno hace todo lo que puede Nos vemos Uno hace todo lo que puede Y nunca es suficiente Nos vemos en el próximo episodio Amiguitos Espero que les vaya bien Disfruden Disfruden La vida ¿Cómo era la cuestión? Denle like Denle like Suscríbanse Y compartan Chau 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 Chau